¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en Concon y vamos a conocer el Café Glacé, algo típico, algo clásico acá en Concon. Les invito a conocer este café, acá dice empuje, vamos a empujar. Permiso. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Gracias. Me voy a acomodar, permiso. Voy a acomodarme por acá. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en Café Glacé. Para mí es un privilegio estar acá por primera vez, me encantó el local, pero le voy a dejar con Carla que le va a contar un poquito más de qué estábamos en el Café Glacé. ¿Vamos con Carla? Vamos con Carla. ¿Cómo estás, Carla? Bien. Súper bien. ¿Muy sapega hoy día o no? Eh, sí. En la mañana. En la mañana. Ahora estás como más relajada. Sí, más bueno. ¡Bien día! Carlita, quiero que nos cuentes a mí y a todo el público que va a ver este video a través de YouTube, en las redes sociales. ¿Cómo nació la idea de Café Glacé? Café Glacé celebró su tercer aniversario en noviembre del año pasado. Ya. Así que estamos viviendo el cuarto año de funcionamiento. Ajá. Y partió como así, casi artesanalmente, porque yo no sabía nada de la preparación del café. Ya. Y casi de forma autodidacta pude aprender. Ya. Entonces así a la gente que trabaja acá, yo misma la puedo entrenar. Perfecto. Para poder preparar un buen cappuccino. Carlita, ¿sabes qué? ¿Qué te iba a decir? Ah, en los tipos de café, porque a mí en lo particular me gusta el café negro. Ya. Pero cuéntame tú. Ya. Nosotros, desde el año pasado, somos cafetería de especialidad. Eso significa que podemos vender 100% arábica de distintas procedencias. Partimos con café de Colombia, de Brasil, de Nicaragua, de Guatemala, de Burundí. Y ahora en estos momentos estamos con Colombia y de Nicaragua, 100% arábica. Hoy seguimos con Carla y me vas a comentar ahora a qué hora es el horario, ponte tú que la gente puede venir, a qué hora cierran y todo el puesto. Ya. Atendemos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado. Y el día domingo es el único día que cerramos a las 8. Perfecto. Domingos y festivos. Aquí hay mucha gente que viene de diferentes lados. Por ejemplo, nos encontramos con la señora, ¿qué se llama? Ester. Señora Ester, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Qué se está sirviendo? Un café cortado, doble y un chiste de madrugía. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues fíjate que es súper cómodo, súper agradable estar acá en Café Glaser. Seguimos con Carlita. Carlita, cuéntame la ubicación exacta y algún teléfono para que te puedan ubicar. Dale nomás. Ya. La dirección es Avenida Concorreñaca 102, local 3 y 4. Exactamente en la esquina del Prado. Correcto. Y un teléfono puede ser en WhatsApp. Sí. El 572-88713. Igual aparece en la página de Café Glaser del Facebook. Carlito, si me olvidaba mostrarte algo. Cuéntame, ¿qué me voy a mostrar? Ya. A propósito de Fabián, ¿qué es Fabián? Estamos tratando de organizar un club de jazz acá en Concon. Ya. Que la primera tocata se hizo en febrero. Ya. El de este año, en verano. Y la segunda tocata se va a hacer ahora en Valparaíso. Ya. Me parece súper bien. Son solamente bandas locales. Ya. Jóvenes. Ajá. Y no tan jóvenes también. Lógico. Obviamente. Con jazz clásico o jazz más contemporáneo. Me parece súper. En todo caso, toda la información va a estar en Facebook y en todas las redes sociales. En las redes sociales de Café Glaser y del grupo del club de jazz. Me parece súper. Hoy sí que ha sido un placer de verdad estar acá en Café Glaser. Y quiero darte las gracias por conocerlo. Pero es precioso. De verdad, chiquillos. Vengan a conocerlo porque es muy lindo. Nada que decir. Te digo, es sentirse en casa. Son sillones súper light. Todo, todo precioso. De verdad. Es muy, muy artesanal. De verdad, es muy divertida. Te digo, es tu vida. No, no, no. Carlita. De verdad ha sido un placer estar acá. Y nada. Invite a sus amigos, a quien quiera invitar. Ya, ya. Bueno, invito a todos los vecinos de acá de Concon que visiten Café Glacier porque aquí los vamos a atender como a reyes y a reinas y mejor aún si es que se aparecen los fines de semana para la tocata de jazz que hace Fabián Ruiz aquí en el tocata. ¿Cómo estáis, Benja? Muy bien, ¿y estáis? Bien, super. Oye, ¿sabéis que no podía irme de acá si no me llevo un souvenir? ¿Qué me tienes? Sí, sube el jazz de folleto y yo te voy a recolocar el... ¡Genial! ¿El dulce? Genial. Mira, me llevo un souvenir, un dulcecito y todo el cuento. Saludos a su gente, a su chivo. Listo, nos vemos. Como partimos este video, espero les haya gustado, estamos terminando, gracias, de verdad. Estamos en Café Glacier, es un privilegio, me encantó, es muy acogedor, muy artesanal, así que les invito acá, a Concon, a Café Glacier. Tú que eres fanática del jazz, tú también, incorpórense a esto, piden información y todo eso. Entonces, Café Glacier acá en Concon. Hasta otro próximo video, junto a Carla, en este local. Chao, Carlitos. Chao. Dale un beso a la gente, dale un beso a otra cámara. Muak, muak, muak. Seguimos con Ros... Me equivoco. Mira, Rosa. ¿Quién lo quiera?